Buenas tardes queridos amigos, quiero mandar un saludo a Marta López de Estados Unidos, a María Díaz, mi gran amiga, bendiciones, y también para mi amigo Freddy. Bendiciones a todos ellos, que Dios los bendiga. Así es, y les congredamos. Donde se los que andan, desde aquí humildemente, vamos a cantar esta cancioncita. Se llama el muñeco para todos ustedes, saludos a Marito Serrano, a Marito hasta a Maryland, bendiciones a todos ellos y todos los que van a ver estos videos. Así es. ¿Qué suena el quinto maestro? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Un saludito a todos ustedes que van a ver estos humildes videos y un gusto estar con ustedes aquí Alfonso. Gracias. Aquí con la familia Cáceres somos la propia MENGAMBRE, como decíamos, la propia familia, la propia Mata. Saluditos a todos ustedes. Saluditos a mi amiga Sonia. Ay, saluditos a todos ustedes. Se alegre con esta casita. Eso es bello. Bendiciones a todos ustedes. Dios les bendiga. Saluditos. Bendiga.